Algún día, alguna tarde, probablemente un anochecer, un patio de Montevideo o Buenos Aires. El hombre tomó por la cintura a su compañera y le dijo, vení negra, bailemos un tanguito. No existía aún una música para esta nueva danza, pero ya se bailaba tango cuando el tango todavía no existía como tal. Tal vez, aquella tarde, aquella noche, el Cholo y la Morocha o quienes fueran, lo que bailaron fue una banera, pero bailaron un tango por primera vez. El mar dulce, el río de Solís, el río color de león. El río de Solís Lares y Montevideo son mayores que las que existen entre ellos y el interior de sus respectivos países. Tal vez, el mayor punto de encuentro entre porteños y montevideanos, por su origen, su desarrollo y su actualidad, sea el tango, marginal, arrabalero, nacido en las orillas de dos ciudades, el momento preciso en que nace, el tango se funde en los límites de la leyenda. Tengo una amalgama de usos y costumbres tan variada que marcó no sólo la forma de vida de los habitantes del Plata, su manera de pensar y de sentir. Marcó también una forma de hablar original con la aparición del lunfardo y, por supuesto, las músicas y las danzas que aportaron negros, cauchos e inmigrantes, terminarían confluyendo en la creación de un nuevo estilo. Toda la danza tiene un profundo contenido sexual. Se bailaba en lugares de mala vida, burdeles, prostíbulos y piringundines, en los cafetines, en las llamadas salas de baile y en las academias. Claro que este nuevo estilo no fue precisamente bien visto por las clases altas. El contenido erótico de la danza, sumado al entorno marginal, hizo que el tango se mantuviera durante mucho tiempo alejado del centro de la ciudad. Las damas de la sociedad no bailaban tango. Esta es la razón por la que podía verse por aquellos tiempos alguna pareja de hombres solos bailando en una esquina o tal vez en una fiesta familiar. El estilo va adquiriendo códigos más definidos y comienzan a aparecer los primeros autores. Es el período conocido como la Guardia Vieja. Los primeros tangos eran usualmente interpretados por pequeños conjuntos de flauta, violín, guitarra y a veces acordeón. El piano, probablemente debido a su porte y alto costo material, rara vez participaba en formaciones grupales, aunque sí era utilizado como instrumento solista. El bandoneón, que acabaría por convertirse en el emblema del tango en el mundo entero, debió esperar todavía un tiempo. Recién sería incorporado a las orquestas a comienzos del siglo XX. Fueron tres de los cultores más célebres de este estilo, los uruguayos Alfredo Gobi y Enrique Saborido, junto al argentino Ángel Villoldo, quienes llevarían el tango a París alrededor del año 1905. De manera paradójica, la introducción y el posterior y enorme éxito del tango en esa ciudad marcarían el fin de este período. A partir de este momento, el ritmo se vuelve más pausado, el tono es más lánguido, más favorable para el cantante. El tango se aleja del clásico 2x4, se hace más canción. También las letras van abandonando el tono picaresco que tuvieron en un principio, para adquirir un carácter más dramático, pero también más profundo. Mi noche triste es considerado por muchos como el primer tango canción. Casi simultáneamente ve la luz otra pieza que acabaría de transformarse en un verdadero himno del tango, en el tango de todos los tangos, la cumparsita, del uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. Es grabada por primera vez en Buenos Aires, en versión instrumental por su compatriota Alberto Alonso. El tango alcanzaría un éxito sin precedentes, llegando a ser la obra más difundida y versionada en toda la historia del tango. La cumparsita significa la culminación de un estilo y el fin de un período. Mi noche triste señala el inicio de otro, que llega prácticamente hasta nuestros días. Es el período conocido como la Guardia Nueva. Es en este contexto que se inscribe la figura incomparable de Carlos Gardel, el mudo, el máximo ícono del tango que lo sintetiza y lo trasciende, sin duda uno de los más grandes cantantes de música popular de todos los tiempos. El origen de Gardel como corresponde a una leyenda, es tan incierto como el de la historia del tango, llegando incluso a ponerse en duda su verdadero nombre, su fecha de nacimiento y su nacionalidad. Pero lo que resulta indiscutible es su profunda personalidad rioplatense. Nace así una verdadera poesía del tango. Sonando en muchos casos con la voz del hombre común, utilizando elementos del lunfardo casi permanentemente, ha dado lugar a verdaderos grandes poetas, como Pascual Contursi, Celedonio Flores, Homero Manzi, Cátulo Castillo, e incluso hasta filósofos como Enrique Santos y Shepard. En la década de 1930, coincidiendo con la desaparición física de Carlos Gardel y dictaduras militares mediante, el tango sufrió un cierto periodo de ostracismo, del que resurgió gracias al éxito de grandes orquestas y al talento de magníficos músicos como Aníbal Troilo y de cantantes como Edmundo Rivero, el polaco Goyeneche o el oriental Julio Sosa. El tango también demostró una gran versatilidad. Puede cobijar y nutrirse de figuras tan disímiles como Rosendo Mendizábal, compositor del entrerriano, considerado por muchos como el primer tango de autor, o Astor Piazzolla, que llevó al tango hasta los límites de la experimentación. La danza ha tenido un enorme resurgimiento y existen, en ambas orillas del río de la Plata, innumerables milongas y boliches, donde bailar o escuchar un buen tango. Y así es que esta música, nacida de aquel baile entre el cholo y la morocha, en algún humilde patio de arrabal, llega hoy a uno de los más célebres y prestigiosos escenarios del mundo, el Teatro Solís de Montevideo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!